Y bueno, sí, dar a conocer a la población boliviana y a mis hermanos argentinos que estamos viviendo un momento muy crítico por los incendios forestales que están ocurriendo tanto en la Amazonía boliviana, la Amazonía sudamericana, como en la chiquitanía boliviana. Está en otros departamentos en los que hemos tenido casi un millón de hectáreas que han sido quemadas. Gracias a la acción que ha tomado nuestro hermano presidente Evo Morales, se ha podido crear un gabinete de emergencias para poder sofocar o empezar a reducir esta situación. Algunos países nos están apoyando, se ha contratado a un superavión, se han reducido de 9.000 focos de incendio a 164 hasta el día de ayer. Si bien es una reducción sumamente importante, los vientos en este momento hacen de que se pueda dispersar. Existe también la hipótesis de que haya venido esto también sido premeditado por parte de algunas personas sin morar. Y creemos que nuestro gobierno ha actuado de manera inmediata. Tenemos varios procedimientos y esto hay que informar a la gente. Pero es sumamente penoso porque se está perdiendo la vida de nuestra fauna. Se pierde la vida de nuestro hábitat natural, de los seres vivientes, de los animales. Si bien estamos trabajando como gobierno en reducir, también hay apoyo internacional. Nuestro canciller se ha comunicado con el canciller de la Argentina para ver qué posibilidades existen. Esperamos tener algunas noticias. De acuerdo a la información que se maneja, es que por el momento no tienen la capacidad de apoyo para poder ayudarnos en este momento con aviones o algunos otros mecanismos. Sabemos que también se está apoyando el Brasil, el Perú también tiene algunos problemas, el Paraguay también está incendiado. Entonces, como hermanos latinoamericanos, como hermanos de la patria grande, realmente ponemos un énfasis con una voz en gritos. Debemos apoyarnos todos. Es una situación que nos va a afectar en un futuro a toda la población latinoamericana. El sobrecalentamiento global, los chaqueos son terribles. Estamos viendo ayer en Malargue, con el viento sonda, se te disparan los incendios por un viento. Realmente debemos empezar a tener conciencia de nuestra vida y de nuestro hábitat. También hacemos conocer a nuestros hermanos bolivianos. El gobierno está trabajando, estamos logrando apagar nuevamente. Hemos reducido de ocho mil focos a ciento sesenta y cuatro. Se está siguiendo con la estrategia de hacer los riegos con ocho helicópteros, dos avionetas. Tenemos el supertánker. Hoy tenían una pasada en casi siete departamentos de Bolivia o municipios, para poder ayudar también a sofocar los incendios, estimado Yayo. Esperemos que Dios nos acompañe. Es una situación sumamente incómoda. Puede generar también muchas enfermedades respiratorias.